de un chiquito, Lucio Dupuy, que ahí está, es tremendo, este video es espeluznante, porque es un video en el cole, lo ves a Lucio que tiene algunos rajunios en la cara y la manita quebrada, fracturada, no me acuerdo si era fisurada o quebrada, pero de los golpes que habían recibido. Me habían doblado el dedo hacia el otro, perdón, a ver, Luis, si vamos a hablar de este caso, lamentablemente te voy a contar detalles que es un espeluznante. Duele y a uno le cuesta hablar porque se van conociendo detalles de lo que fue el hecho, detalles que son ajenos o eran desconocidos para nosotros, pero no para aquellos que siguieron el caso en profundidad. Pero hay algo que me llamó poderosamente la atención, Lucio, los forenses cuando hacen la autopsia le descubren una marca en la zona lumbar, y determinan que esa marca es compatible con la zapatilla, la puntera de la zapatilla de Abigail Páez. Recuerden que en el caso de Fernando Belzosa también hubo una impronta que encontraron en el maxilar izquierdo de Fernando y que era correspondiente a un pisotón de la zapatilla. Bueno, acá estos dos casos están unidos por este detalle, la violencia de las patadas que le dieron. Bueno, me dejás que lo compartamos porque tenemos imágenes que ha traído Gustavo Carabajal para ver esto. Quiero compartirlo con el doctor Mario Aguerrido, que es el abogado de la familia de Lucio y allí están los abuelos. Doctor Aguerrido, soy Luis Novarecio. Buen día, Nación. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bien, gracias por atendernos y por la espera. Doctor, ¿cuándo se espera que...? Disculpa porque la entrevista estuvo bastante dilatada, pero bueno, fue imposible poder hacerla antes. Por favor, no tiene nada que disculpar, doctor. Nosotros nos disculpamos. Cuénteme, ¿cuándo se espera el veredicto en esta causa? El veredicto, a ver, para que quede claro, porque me parece que por ahí no está clara la cuestión. El día jueves, 2 de febrero de esta semana, se va a leer el veredicto que en realidad se llama Es autointerlocutorio de responsabilidad penal. ¿Qué significa? El jueves no vamos a escuchar puntualmente el tiempo de prisión. Lo que vamos a escuchar el jueves va a ser la determinación por parte de la justicia respecto de los hechos por los cuales estas personas son declaradas responsables y autoras o no puntualmente y la calificación que corresponde a cada uno de esos hechos. O sea, acá hubo una acusación por parte del Ministerio Público y por parte de la querella que represento que hizo referencia a la existencia de homicidio agravado, abuso sexual, etcétera, etcétera. En tanto, hubo una defensa en el caso de Abigail Pais que planteó la existencia de un homicidio preterintencional y en el caso de la mamá hubo un planteo vinculado que por la duda era razonable, correspondía a su absolución, bueno, en fin, etcétera. Así que lo que va a resolver el jueves puntualmente no va a ser, reitero, la cuestión del tipo de prisión, la cantidad de años, sino simplemente qué hechos son los demostrados y por qué hechos estas personas tienen que responder penalmente. La pena se va a conocer en una audiencia posterior, esto como consecuencia de un procedimiento que pidió la defensa que se llama cesura del juicio. Doctor, ¿cuándo comenzaron, de lo que se haya podido probar, estas agresiones de la mamá y esta mujer, pareja de la mamá, sobre Lucio? A ver, primero es fundamental encuadrar la cuestión en que este es un delito que ocurre en un ámbito de absoluta intimidad, o sea, todo lo que es violencia intrafamiliar y violencia doméstica ocurre en ámbitos cerrados donde es casi imposible obtener prueba directa. Nosotros en este caso se han obtenido una cantidad de prueba indiciaria que converge toda en un mismo sentido, que es la responsabilidad criminal de esta persona, de acuerdo a lo que postulamos tanto el Ministerio Público como nosotros. En función de la historia clínica de Lucio, nosotros entendemos que hay una visagra en su historia vital y en su historia médica que se da a partir de noviembre del 2020. O sea, a ver, si usted compara la historia clínica de Lucio hasta julio o noviembre del 2020, en General Pico, en el Hospital de Gobernador Centeno, es una historia de un chico de 3, 4 años. Con las cuestiones propias, o titi, cuestiones de angina, nada particular ni nada que llame la atención. A partir de noviembre del 2020, Lucio comienza a ingresar con distintos tipos de traumatismos y golpes inespecíficos. Bueno, que ahí es donde los funcionarios de salud, aquellos que lo abordaron o no se dieron cuenta o consideraron que no era un caso para sospecharlo de maltrato. Nosotros apuntamos concretamente a una cuestión. La Pampa tiene un sistema integrado de salud. ¿Qué significa esto? ¿Qué se atiende en un hospital público un día? Al otro día se atiende en otro. Automáticamente, en el segundo lugar, ya tienen su registro, su historia clínica. Claro. ¿Y cómo? Entonces, a cada haber cruzado y utilizado ese sistema informático o ese sistema integrado de salud, hubieran verificado de que a partir de una fecha Lucio ingresaba, golpeado, traumatizado, y eso solo era un indicativo de que por lo menos podía haber una sospecha de maltrato. Por eso era mi pregunta, doctor. O sea, podemos decir, corríjame con las fechas, que Lucio pasó casi un año sometido a vejámenes y torturas. Sí, de noviembre del 2020 a noviembre del 2021. Un año, o sea, nadie en ese... Dentro de las cuales aparece algo que quiero compartir con usted, doctor Aguerrido. ¿Me acompañas a la pantalla, Gustavo? ¿Qué es esta impronta de un calzado? Nos retrotrae a Fernando Baez, acuérdense, la zapatilla de Thompson, etcétera, etcétera. Así lo compartimos con el doctor Aguerrido. ¿De qué se trata, Gustavo? Igual que Thompson, en el caso de Baezosa, la asesina de Lucio dejó la marca de una zapatilla en el cuerpo de la víctima. El forense, que era Juan Carlos Toulouse, el forense que hizo la autopsia, encontró la impronta en la zona lumbar del niño. La patada fue tan violenta que le destrozó el hígado. O sea, esto consta en el expediente, doctor, ¿verdad? A ver, más que patada es la presión, porque Lucio fue pisado. La impronta que quedó en la espalda de Lucio, quedó probada en el juicio, se pudo generar únicamente mediante una pisada y ejerciendo una presión importante, a punto tal que se cree que, entre otras cosas, fue esa pisada, con esa presión, lo que a Lucio le rompió el corazón puntualmente, por llamarlo de manera material. Yo lo escuchábamos con Gustavo en el relato de las pruebas. ¿Es correcto que hay audios o constancias que permiten verificar un diálogo entre la madre y su pareja respecto a decir que no se te vaya a la mano, cuidado con lo que estás haciendo? ¿Esto está en el expediente? Sí, a ver, ustedes recién hacían una comparación, concretamente, con el caso de Fernando Valls. Sí. Lamentablemente, lo suena una característica que es muerte violenta de gente muy joven, actualmente. Lucio, 4 o 5 años, Fernando Valls, 18. Pero se parecen las investigaciones respecto a la cantidad de tecnología puesta al servicio de la investigación. Aquí, ni bien ocurre el hecho, se secuestran los teléfonos de estas personas, a partir de ahí se hace un relevamiento de toda la información que se obtiene de los teléfonos, y, entre otras cosas, se obtiene el chat entre ellas, hay conversaciones que revelan concretamente la existencia del maltrato, revelan qué le decían a Lucio que tenía que decir puntualmente si tenía golpeado un brazo o una pierna, revelan toda la trama de lo que pasaba dentro de esa casa. Y, entre otras cosas, hay un chat puntualmente donde la madre le pide a Abigail Páez que no se te vaya la mano, concretamente, porque nos vamos a mandar una cagada. Fíjense que dice, nos vamos, ¿eh? Las dos. Es una cuestión de una sola. Las dos. Y la zapatilla, la marca de la zapatilla que la encuentran a Lucio, corresponde con la suela de la zapatilla que usaba Abigail Páez, ¿no? Eso se verificó con el secuestro de material, con el secuestro de zapatillas, se escotejó con pisadas que había en el lugar porque estaba mojado la casa ahí donde vivían. Se hizo un trabajo pericial muy importante también por parte de la Agencia de Investigación Científica de la Policía de la Provincia, y se terminó determinando que esa pisada correspondía a una zapatilla que utilizaba, sí, precisamente a Abigail Páez, ¿sí? Doctor, hay dos testigos que declararon en el juicio que son vecinas que pasan por la casa donde vivían Abigail y Magdalena, con Lucio, y que se aproximan a la casa y siguen, detienen unos segundos y siguen de largo. Pero, corríjame usted, ellas dieron cuenta de que le llamó la atención lo alta que estaba la música, ¿no? Sí, la cual. Sí, es el momento, es después de las 20 horas del 26, donde suponemos a título prueba indiciaria de que esa situación de dejar la música alta era haberlo dejado Lucio ya herido, en un último ataque, y precisamente para evitar pedidos de autosilio o el llanto, que se escuchara el llanto, esta persona dice que le llamó la atención que el lugar estaba absolutamente cerrado y que del lugar salía música a muy alto volumen. Luis, doctor, lo que nos está aplicando el doctor con estos testimonios se probó que ellos quisieron ahogar los gritos de Lucio con musical. Claro, claro. Doctor, en las indagatorias, en el proceso que va a llegar ahora con este autointerlocutorio que usted decía, ¿qué dijeron la mamá y la pareja? ¿Se declararon inocentes? ¿Qué dijeron? Primero, es fundamental, en el curso de toda la investigación no habían nunca declarado. Cuando comienza el juicio oral, tampoco declararon, y en una instancia del juicio oral deciden declarar. La madre de Lucio dijo que ella cuando se fue de la casa, Lucio estaba vivo, mientras que Abigail Pais refiere que ella lleva a la madre al trabajo, cuando regresa lo encuentra a Lucio. Exactamente lo que dice Abigail Pais, dice, Lucio estaba haciendo un moco, me hizo enojar, le pegué un par de pataditas, y bueno, después cuenta el desarrollo de Chiraverde. Abigail Pais se acuerda perfectamente todo lo que hizo el 26 de noviembre del 2021, menos lo que pasó después que entra a la casa. Claro. Está hablando todo. Ahí dice, le pegué un par de pataditas, se cayó, lo quise poner abajo de la ducha, se volvió a caer, estaba desesperada, pero no da precisiones de ningún tipo. O sea, medio como que dice, yo en realidad no lo quería matar, bueno, por eso es que la defensa ha postulado la cuestión del homicidio preteintencional, puntualmente. También en eso tiene alguna similitud con lo de Bais socio. Se lo estoy preguntando porque creo que a todos nos recorre, primero la impresión, el asco, cómo no, de esto, va a decir, ¿qué pasa por la cabeza de una madre y de una persona adulta para torturar de esta manera a un chico? Quiero sumarle a la doctora Paula Torres, yo sé que ella es psicóloga infantil, pero pasó por la Facultad de Psicología y me quiero preguntar, doctora Torres, buen día, ¿cómo está usted? Soy Luis Novaresio. ¿Qué tal, Luis? Sí, licenciada. Bueno, gracias por atendernos, licenciada. ¿Qué, así, mirado de esta manera, es una personalidad perversa, sádica, que es una madre y una adulta que se ensañan de esta manera con una criatura? Bueno, cada situación es diversa y habrá que evaluar en cada situación de qué se trata. Es el maltrato infantil, nosotros en el hospital lo trabajamos como síndrome de maltrato infantil, Avar es un diagnóstico interdisciplinario y abarca situaciones muy heterogéneas, ¿no? A un diagnóstico al que se arriba a partir de una sumatoria de indicadores que no se toman en cuenta cada uno por sí mismo, sino en su interrelación, que son desde indicadores físicos, lo que se constata por la evaluación médica, indicadores del relato, cuando se puede obtener un relato directo del niño o de algún cuidador o familiar que pueda estar registrando la situación, cuando se niegan esas situaciones, de las inconsistencias en el relato de los adultos, que no pueden ubicar la mecánica de una lesión en un niño, las consultas reiteradas en el sistema de salud, le estoy hablando de un montón de indicadores, a partir de esos indicadores se arriba a una hipótesis diagnóstica interdisciplinaria, porque abarca aspectos tanto físicos, mentales, sociales, legales, todas áreas que existen en los hospitales de alta complejidad, existen todos esos servicios y se interactúa en estas situaciones, se trabaja conjuntamente y ante la sospecha de una situación de maltrato, lo primero que se hace desde el hospital cuando... Sí, perdón. No, no, me interesa... No le contesté su pregunta. Sí, claro, me interesa mucho abordar cómo reaccionar frente a los síntomas o a los hechos que en Lucio se dejaron pasar, evidentemente, pero intentaba ir un poco más atrás y preguntarle concretamente, una mamá que golpea hasta la muerte a su hijo, un adulto que no se conmueve ante una criatura de 4 o 5 años, tiene una estructura psíquica. ¿De qué características? Bueno, perdón, no estoy interiorizada en el caso de estas dos mujeres, no quiero hablar de algo que desconozco, pensé que iba a hablar de la cuestión de cómo se trabaja, cómo se aborda desde el sistema de salud, que es mi trabajo. Luis, hay diversas situaciones, también hay que indagar la historia detrás de la persona que descuida de esa manera por acción en este caso. Usted me está preguntando un caso del que yo no estoy interiorizada, pero digo, acá se trata de acción, porque en la definición de maltrato infantil es cuando se detecta una situación familiar donde por acción, omisión, negligencia, un niño se expone a una deprivación de derechos y de su bienestar. En muchas situaciones intervenimos ante la negligencia, no necesariamente la misma situación que usted me está preguntando, que es de una violencia explícita. La verdad es que no me animo a arribar a un diagnóstico o a una generalización para todos los casos, pero bueno, sí, en muchos casos, posiciones perversas, psicópatas, digamos, donde no hay una empatía por el sufrimiento ajeno, sí, digamos, ante los casos más extremos y más graves, en muchas ocasiones podemos estar presentes ante posiciones con estas características. Que bueno, que todo eso se trabaja, no es lo mismo que alguien se angustia, llora, reconoce una situación de desborde, siente culpa, que alguien, que eso no se puede constatar. Licenciada, sí, se le escucha perfecto. José Costa, la saluda, licenciada, buen día. ¿Esto arranca así tan fuerte o es algo que ve evolucionando? ¿Y cuáles son aquellas señales que el sistema de salud debería haber visto y no vio en un caso como el de Lucio? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, sí, del sistema de salud y de las otras instituciones, puntualmente, digo, de la institución escolar, las otras instituciones que puedan tener contacto con ese niño o niña. Desde el sistema de salud, bueno, hay como una multiplicidad de indicadores que, como decía antes, se leen en red, digamos, en la contextualización. Uno es las consultas reiteradas al sistema de salud. Digamos, nosotros tenemos un registro de las consultas, de cuando alguien llega por guardia, de qué tipo de consultas se trata. Después, digamos, hay indicadores que para nosotros son muy habituales y que enseguida prenden las alertas y se activan los protocolos que existen a nivel nacional, de abordaje, que existen a nivel nacional, provincial, institucionalmente. Nosotros tenemos una adecuación de esos protocolos. Indicadores físicos, por ejemplo, hematomas, quebraduras con distinto tiempo de evolución. Cuando un niño ingresa con una fractura, supongamos que se trata de una fractura, una lesión, donde no se puede establecer una mecánica clara de ocasionamiento, donde aparece un relato confuso, incluso un relato discordante entre las personas que supuestamente están al cuidado de ese niño o niña y se empiezan a contradecir, una actitud de no colaboración con el equipo de salud. Le estoy hablando de la llegada a la agnesis médica interrogatoria. ¿Qué pasó? Déjeme preguntarle, licenciada, déjeme preguntarle al doctor Aguerrido, que es el abogado de la querella, ¿Hubo algún intento de dar la tenencia, como se decía antes, de Lucio a otro familiar, en este caso, por la línea paterna? Antes que nada, un poco completando lo de la licenciada, me parece muy profesional, pero bueno, dentro de lo que dijo, perversidad, falta de empatía, todo eso está determinado, en este caso, puntualmente, a través de distintos exámenes periciales en relación a las acusadas. O sea, ellas formaban un dúo, donde no había posibilidad para un tercero, puntualmente, y de todas maneras, Luis, la explicación a tanto sadismo y tanta locura en relación al cuerpo de un niño, por ahí se encuentra, concretamente, en la acusación que hizo la querella de agravar el homicidio, porque entendemos que la motivación de ese homicidio fue el odio al género masculino. Bien, precisamente, ese odio al género masculino fue lo que objetiva nuestro criterio, el sufrimiento que tuvo que padecer Lucio, y finalmente, las lesiones que revela, concretamente, la autopsia, en cuanto a lo que fue su último día, donde se identificaron lesiones de reciente y larga data, y concretamente, el ataque a determinadas partes de Lucio, que también nos autorizaban, concretamente, al referir a esa calificación de homicidio agravado por ser cometido por odio al género masculino. Es tremendo lo que está diciendo, doctor Aguerrido. O sea, la verdad que es impactante. O sea, es un crimen que usted cree está agravado por odiar a los varones, que se perpetra en una criatura de 5 años con un sadismo y con un... La verdad que... Por eso, mi pregunta más... Ya sé que la licenciada no puede generalizar y demás, pero digo, ¿qué estructura, doctor Aguerrido, habrá en la cabeza de estas dos? Para tratar de entender cómo puede haber alguien que se ensaña de esta manera por el odio de género. ¿Esto usted cree que más...? Sí, dígame. Precisamente, es tan inentendible esto, puntualmente, precisamente, los sujetos, la madre y su pareja y, sobre todo, la víctima, este chiquitín de 4 o 5 años, absolutamente indefenso, vulnerable, que hace absolutamente inexplicable y que lleva a que uno, a mí, particularmente, en ocasiones, me cueste mucho referirme al tema sin ocasiones quebrándome, puntualmente, porque realmente cualquiera, vos, la licenciada, nuestra madre, es un ser con una importancia en nuestra historia vital decisiva y, en este caso, la importancia decisiva en la historia vital de Lucio fue la finalización de su vida, puntualmente. Entonces, es inexplicable, o sea, posiblemente, tenga alguna explicación psicológica, desde el ámbito de un gabinete psicológico, pero, desde el ámbito de la realidad, a mí me cuesta ubicarme en un estrado judicial donde estamos analizando conductas de humanos. Claro. Cuando vemos esto, puntualmente, es muy difícil eso. Tiene toda la razón. Lucio ha sido víctima de una serie de desaciertos que arrancan allá lejos cuando se decide entregárselo a Lucio, a su madre, sin hacer a mi criterio un error, sin hacer ningún tipo de abordaje respecto de la madre que Lucio en noviembre de 2018 ha dejado a cargo de unos tíos paternos, un hermano del padre y su esposa, porque el padre estaba trabajando fuera de la provincia. En julio del 19 Lucio vuelve con su madre y en noviembre del, perdón, en julio del 2020 Julio vuelve con su madre y en noviembre del 2020 se homologa un acuerdo que era esa vuelta con su madre que en realidad se homologa en noviembre pero en los hechos ya estaba desde julio porque como consecuencia de la pandemia la madre se lo había llevado y después no lo había reintegrado más a general el reclamo que nosotros hacemos y el error está puntualmente en que la madre entre noviembre del 18 y julio noviembre y julio del 20 casi un año y medio había abandonado a Lucio para irse de mochilera entonces la aparición de pronto en el año 2020 de la madre yo creo puntualmente que determinaba verificar si esa madre cómo habían reaparecido esas dotes maternas que habían desaparecido durante los últimos dos años respecto de su hijo yo creo que ahí hay una falla ahí se tendrían que haber instrumentado abordajes respecto de la madre se tendría que haber visto dónde iba la madre a vivir con quién en qué condiciones si tenía trabajo pero con un dato del expediente puntualmente surge que la madre hacía terapia porque no podía asumir su rol materno o sea que si hubiera hecho un abordaje psicológico antes de otorgarle el cuidado personal quizá esta situación de la dificultad en asumir el rol materno hubiera aparecido o sea no estamos reclamando justicia porque se nos ocurre acá hubo una serie de desaciertos y realmente nosotros la idea es ir por todo y por todos desde el ámbito de la responsabilidad criminal para algunos y la responsabilidad institucional para otros la estoy viendo doctora Guerrido la estoy viendo la licenciada Torres a sentir ante lo que está diciendo claro sí porque pensaba digo la la intervención más contundente que tenemos en el hospital ante una situación en la que se evalúa una situación de riesgo y que la situación de riesgo aumenta cuanto más temprana es la edad del niño o niña porque tiene menos posibilidades de defenderse es la internación la internación como medida de protección como medida con la que se cuenta desde el sistema de salud asistencial ante la sospecha de una situación de maltrato y en muchas ocasiones cuando no se sabe no se puede determinar o si se sospecha que el 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 maltratador es quien está al cuidado al cuidado de ese niño o niña se queda internado pero a partir de ahí se se activan una serie de resortes institucionales el primero es la denuncia a la comisaría nosotros trabajamos con la comisaría quinta acá en el hospital de niños de la plata y la y dar intervención a los organismos de niñez por eso asentía porque desde los organismos de niñez y adolescencia que son quienes a nivel territorial se ocupan de garantizar los derechos de niños niñas y adolescentes trabajamos nosotros todo con los organismos de niñez que son quienes empiezan a evaluar a nivel local a entrevistar a hacer una visita a la casa empiezan a entrevistar hablan con los vecinos con la tía con referentes significativos como empezar a detectar bueno si hay una red posible de armado de adultos cercanos a ese niño digo antes de pensar en la institucionalización de un niño o niña se empieza a trabajar con lo que hay con una tía un tío una vecina quien se puede erigir en adulto responsable cuidado y protección por eso sí evidentemente han fallado muchas instancias de intervención evidentemente licenciada Torres gracias por atendernos no de nada tal luego me imagino doctora de ruido que si no es el caso más shockeante debe estar muy cerca su actuación profesional en el caso Lucio de Puy ¿no? sí sí o sea yo tengo 40 años en ejercicio de la profesión pero un caso con estos actores con estos con estas acusadas con el vínculo biológico pero fundamentalmente con una víctima y con la historia de esta víctima sí no impactante aparte uno es padre uno es hijo también es muy difícil la visión de este tema es muy muy difícil solamente duele la cuestión de un estado ausente sinceramente porque me parece que es un hecho puntual el delucio que se podría haber evitado sin dudas sin dudas pero bueno esto puede ser una puede no debería ser una bisagra precisamente para la protección de las infancias y para lo que es detección temprana de la violencia familiar de la violencia doméstica posiblemente tengamos algún que otro lujo el tema es que se reduzca de manera sustancial la cantidad de lujos que podemos tener en la sociedad argentina última pregunta doctora Garrido para usted hay pruebas suficientes para saber quién fue de las dos mujeres la autora material del golpe que terminó con la vida de Lucio nosotros creemos con la acusación pública que al momento de la golpiza final estaban ambas obviamente la intervención de ambas puntualmente no la tenemos definida pero sí que estaban ambas o bien lo atacaban las dos lo que me permito afirmar en función de la cantidad de heridas que tenía Lucio y la calidad de las heridas Lucio tenía lesiones a nivel de órganos internos que iban pulmones colon intestino grueso corazón en fin estaba destrozado y si no eran las dos era una con la nueve ya la otra que no hacía nada por evitar precisamente lo que el chiquitín no podía hacer que era defenderse puntualmente así que nosotros entendemos que a nivel de autoría material corresponde la responsabilidad de ambas bueno después estamos a la espera concreta de esta resolución que se va a leer en jueves voy a hacer una aclaración porque se ha generado todo un tema vinculado con la mediatización de este caso sobre la incidencia que podría tener igual que el tema de Bay Sosa se asimilan bastante la incidencia que podrían tener concretamente en las personas que tienen que resolver desde lo judicial a ver puede existir una condena mediática puede existir una condena social sin dudas lo que no va a existir es una condena judicial por la mediatización de un tema la condena judicial si existe va a existir porque hay pruebas y porque corresponde la condena y corresponde la indicación que se determine tanto para esto como para el caso de Bay Sosa pero después de mentira esos que van a ser condenados por la presión social no la a ver la gente la opinión social corre por un lado y las cuestiones políticas corren por otro lado que a veces coinciden con la opinión social y que a veces no coinciden el derecho es una cuestión que no está al alcance de todo el mundo en la medida que no estén vinculados con la temática bueno es decir para la gente común por ahí tanto este tema como el de Bay Sosa ya tiene responsable tiene condena van todos a prisión perpetua hay que esperar muchas veces el derecho toma o aconseja o determina soluciones que no son las que espera el grupo social puntualmente pero bueno hay que esperar puntualmente pero yo no creo que la condena en un caso como en otro sea como consecuencia de la mediatización la condena será no en función de la prueba que nosotros entendemos es más que suficiente para determinar la condena para una prisión perpetua en el futuro doctor Aguerrido gracias le dejamos un saludo desde Buenos Aires listo gracias a ustedes hasta luego tremendo